Hola chicos, los invito hoy a las 8 de la noche, por Facebook de Genesis Inca MTV, estaré con los protagonistas de este maravilloso documental comentando sobre la ruta de los orígenes y sobre los atractivos que nos trae Ancash a través de este nuevo corredor turístico. ¡Espero! Hace miles de años, en el Perú Antiguo, existió una ruta de comercio que unía la sierra y la costa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!